Burger King aterrizó en el lado oscuro de la luna con juguetes Transformers Coleccioná los 8 sensacionales juguetes inspirados por la nueva película Transformers 3 Además vení a beca y tomate una foto con Optimus Prime Transformers 3, solo en Burger King Bienvenidos a P.L. Toys Como seguro ya saben, este jueves 19 de septiembre se estrenó en cines la nueva película de Transformers Llamada Transformers 1 Y Burger King lanzó en algunos países de Latinoamérica una nueva colección de 6 juguetes de esta nueva película Pero desafortunadamente Argentina justamente es uno de los países donde no llegó Así que nosotros decidimos subir la colección completa de Transformers 3 en el lado oscuro de la luna Lanzada en el año 2011, que es una de nuestras colecciones favoritas de esta saga Además, este año Transformers está celebrando su 40 aniversario Esta colección está conformada por 8 figuras de los personajes más importantes de la peli Tenemos 4 Autobots y 4 Decepticons Entre los Autobots están Optimus Prime, Bumblebee, Ratchet y Ironhide Y entre los Decepticons aparecen Megatron, Shockwave, Sunwave y Starscream Todos estos juguetes tienen dos funciones La primera es que son todos cabezones y sus cuerpos se pueden guardar y sacar de esta forma Como si se estuviesen transformando en realidad Y la segunda función es que algunos emiten sonidos Y otros tienen algunas otras funciones en particular, las cuales veremos a continuación Vamos a comenzar con Megatron, mi personaje favorito de toda la saga Y este Megatron, al ser de las películas nuevas, está súper bien hecho Tiene cantidad de detalles y de hecho no parece un juguete de cajita de casa de comida rápida Y respecto a su función, así se guarda y se saca su cuerpo Y con este botón se activa el sonido y vemos que aún tiene pilas Continuamos con Starscream, el leal secuaz de Megatron Y otro de mis personajes favoritos de la saga Tema detalles, también está muy pero muy bien hecho Y así se guarda y se saca su cuerpo Y si presionamos este botón vamos a ver cómo se transforma Starscream Muy pero muy copado, qué buena función El siguiente es Shockwave, otro gran villano de esta película Y también tiene muy buenos detalles al igual que los demás juguetes Y de esta forma lo podemos guardar y sacar su cuerpo Y con este botón se iluminaba desde acá el logo de los Decepticons Pero desafortunadamente esta figura no funciona porque no tiene pilas Y por último para ir cerrando con los Decepticons Aparece Sunwave, que es una de las figuras más grandes de esta colección Y tema función, solo se guarda y se saca su cuerpo de esta forma Como si se estuviese transformando Y supuestamente todos estos detalles de color amarillo Deberían brillar en la oscuridad Ahora vamos con los Autobots Y comenzaremos con Optimus Prime Uno de mis personajes preferidos Que luce muy bien Este juguete de Optimus debe ser uno de los mejores de Burger King Y sobre su función así se guarda y saca su cuerpo Y con este botón activamos su voz Seguimos con Bumblebee Mi personaje preferido de Transformers Vemos que está muy bien diseñado Y sobre su función así se guarda y saca su cuerpo Y con este botón de acá hacemos que Bumblebee se transforme así ¡Muy genial! Continuamos con Ratchet Que también tiene su propia figura en esta colección Y sobre su función así se guarda y saca su cuerpo Y supuestamente debería brillar en la oscuridad Y por último aparece Ironhide Que pobre cae en manos de Sentinel en esta peli Pero también tiene su propia figura en esta colección Así se saca y guarda su cuerpo Y con este botón lo que hacía era proyectar desde acá El logo de los Autobots Pero no funciona porque no tiene pilas Comenten si son Team Autobots o Team Decepticons En nuestro caso yo soy Team Autobots Pero mi amorcito es Team Decepticons Y listo eso fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado este video Mostrando la colección completa de Transformers 3 El lado oscuro de la luna Lanzada por Burger King en el año 2011 Si les gustó el video no se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Y activar la campanita para ver más videos De todas tus colecciones favoritas ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!